Él me sacó de las calles, me enseñó todo lo que sé y me volví su brazo derecho. Si el jeque me necesita, sabes que me puede llamar a cualquier hora. Lo sé, haces todo por el patrón. Pero Aziz quería escribir mi destino. Te quiero bien, como si fueras de mi sangre. En cuanto mi hija llegue a la mayoría de edad, será tu esposa. El jeque puede ser poderoso. Pero no manden mi corazón. Yo conocí a la mujer más linda de este mundo, Hussein. Nunca sentí nada parecido por nadie. ¿Estás olvidando que estás comprometido con la hija del patrón? Ustaz Aziz arregló tu casamiento con ella y no aceptará un rechazo. Esta vez me tendrá que entender. ¿Vas a morder la mano del hombre que te dio la vida? Huérfanos de su tierra. Gran estreno. Martes primero de octubre. Por pasiones.